Aquí Lucena Géure, Nicolás Buñas, que los saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué redacto este proyecto de ley? Bueno, básicamente nosotros lo que creemos es que es necesario discutir y debatir la ley migratoria y por eso con un grupo de legisladores hemos presentado este proyecto en el Congreso de la Nación en donde hay que aclarar algunas cosas y hacer algunas precisiones. Lo primero es que los residentes permanentes tienen el mismo estatus que aquellos que han nacido en la República Argentina y en nada se modifica su situación respecto del acceso a la salud y el acceso a la educación. Digo, gozan de los mismos derechos y las mismas obligaciones. Estamos hablando de los extranjeros que decidieron venir a la República Argentina a vivir, a radicarse en el país. Ahora, respecto a aquellos residentes extranjeros que están en tránsito, que son temporarios, que son transitorios, que son precarios, nosotros creemos que hay que sí efectivamente establecer un régimen diferencial a la hora del acceso a los servicios de salud y a los servicios educativos de nivel terciario y universitario. Teniendo en cuenta que, primero, la reciprocidad. Esto es interesante y lo estábamos comentando recién. El proyecto no solo prevé que se cobre a los extranjeros que... No, no, el proyecto prevé, por eso, el proyecto prevé, primero, la reciprocidad. ¿Qué supone la reciprocidad, Nicolás? Supone igualdad de trato para con un argentino en el país de origen. Pero no solo salud, sino también de educación. Y a partir de ahí, si existe igualdad de trato, claro, pero a nivel universitario y terciario, nada más. Si existe igualdad de trato en el país de origen, en ese caso, el extranjero va a poder atenderse en la República Argentina de manera gratuita, como lo hace actualmente. Si no existe reciprocidad, esto es, si a un argentino le cobran en ese país por utilizar esos servicios, nosotros creemos que es imprescindible que exista una compensación por parte del país de origen. Y esto se logra a partir de lo que ustedes recién mencionaban, de convenios país-país, en donde se compense a la Argentina por los servicios que presta a nacionales de otros países que tienen carácter de residentes temporarios o transitorios en la República Argentina. Y si no existe tanto reciprocidad ni tampoco convenios de compensación, nosotros lo que planteamos allí sí es la posibilidad de que se cobre una tasa o arancel por el servicio prestado. Pero siempre aclarando lo siguiente, no es para todos los extranjeros, porque los extranjeros permanentes no están comprendidos, no se trata de todos los servicios educativos, porque los servicios educativos primarios y secundarios son obligatorios en la República Argentina, y por tanto el Estado está obligado a proporcionarlos independientemente de la condición migratoria, solamente estamos hablando de los servicios educativos de carácter terciario y universitario, y solamente para aquellos casos de residentes temporarios y transitorios. Esto es, aquellas personas que no vivan en la República Argentina, sino que vengan de paso a la República Argentina. Eso, a ver, para que quede claro, porque es complejo entender la ley migratoria. Alguien que está acá en la Argentina, que vino de Paraguay, de Bolivia, hace algunos años, y no consiguió la residencia permanente. Si ya tiene más de dos años, claro, fíjate, Nicolás, si vino de Paraguay o vino de Bolivia y tiene más de dos años, y tiene voluntad de permanecer y erradicarse en el país, se le concede la residencia permanente y es equiparado a una persona que nació en la República Argentina en términos de goce de estos servicios. Pero dejame que te diga, Nicolás, que es importante introducir... Sí, o tiene dos años y llega muy enfermo... ¿Y tiene a partir de un año y ocho meses? No, no, pero a ver, digamos, más de dos años. Llega muy enfermo a un hospital público argentino. ¿Cómo demuestra que tiene voluntad de permanecer en la Argentina, si no puede hablar, por ejemplo? Pero se trata, igual va a ser tratado por el hospital. Digo, si llega muy enfermo va a ser tratado y va a ser atendido en el hospital público. De hecho, el proyecto, si ustedes lo leen, establece que por razones humanitarias o cuando peligre la vida de esa persona, va a ser tratado, digo, sin cobrársele absolutamente nada. Estas cuestiones las plantea el proyecto. Pero déjenme que les diga algo, porque es importante dar este debate sin prejuicios y con la ley actual en la mano. Si ustedes leen la ley actual, la ley migratoria, en el artículo 102, en el último párrafo, ya le da al Estado argentino la posibilidad de suspender el goce de ciertos derechos a los extranjeros si no hay reciprocidad para con los argentinos en ese país de origen del extranjero. Digo, y estamos hablando de la suspensión de los derechos. Acá ni siquiera llegamos a tanto. Acá lo que decimos es, queremos que haya reciprocidad en el trato, que exista convenios de compensación si no hay esa reciprocidad por parte del Estado y eventualmente que exista el cobro de una tasa o un arancel que tenga en cuenta el costo del servicio. Por lo que leíamos en un escrito del canciller Forí, decía que se atienda primero a los ciudadanos argentinos y después a los extranjeros. No me acuerdo la frase. La Argentina es un país abierto a la inmigración y va a seguir siendo... La Argentina es un país que es abierto a la inmigración, lo dice su constitución en 1853, pensemos que esa constitución se hizo bajo el espíritu e imbuidos en la idea de gobernar es poblar. Digo, estábamos pensando en atraer a la inmigración y nosotros, digo, queremos que eso siga siendo el norte, pero la cuestión no pasa por allí, la cuestión pasa por establecer, por reglamentar aquellas situaciones en donde ya no se trata de permanecer y de habitar el suelo argentino, de establecer un plan de vida dentro del suelo argentino, sino de vivir, de venir temporariamente o transitoriamente a este país y eventualmente gozar de alguno de los servicios de educación o de salud. Petri, ¿cuántos son los extranjeros que vienen temporalmente porque se enfermaron en su país y deciden enojarse en la Argentina? ¿Hay números sobre esto? Lo que pasa es que en materia educativa, sí, Nicolás, en materia educativa, a diferencia de lo que ocurre en materia de salud, es fácil tener una estadística nacional. ¿Por qué? Porque uno rápidamente puede eventualmente consultar a órganos nacionales y dar cuenta, algunos datos informan que alrededor de 54.000 personas extranjeras utilizan los servicios de la educación pública universitaria. Ahora, en materia de salud, ya se complejiza más la cuestión, ¿por qué? Porque se utilizan los servicios de salud provinciales, los prestadores son los gobiernos de las provincias, entonces no hay datos certeros respecto de la cantidad que va fluctuando de acuerdo a la proximidad o no con países limítrofes, ¿no? De acuerdo a la prestación de los servicios de salud. Entonces, no hay datos ciertos respecto de cuántas personas... ¿Cuál es la cifra de los argentinos que están estudiando en el exterior? Bueno, no tenemos datos, pero si esos argentinos están estudiando en el exterior en condiciones de gratuidad, aquellas personas que viven en esos países podrán venir conforme a este proyecto en las mismas condiciones, digo. No, pero pensémoslo al revés. No hay convenio de reciprocidad. Una persona está estudiando en los Estados Unidos formándose... No, no, la reciprocidad no requiere un convenio específicamente. La compensación es lo que ya sí requiere un convenio. La reciprocidad supone igualdad de trato. Esto es que una argentina pueda ir a estudiar a un país de manera gratuita y eventualmente una persona de esa nacionalidad pueda venir a la Argentina a estudiar en iguales condiciones o eventualmente lo que tiene que ver con los servicios de salud. Que un argentino pueda atenderse en un hospital público de cualquier país de manera gratuita y un extranjero pueda hacerlo en las mismas condiciones en la República Argentina. Claro, pero insisto con esta pregunta. Si hay argentinos que están formando ahora con una beca en los Estados Unidos y Estados Unidos deciden no firmar el convenio o no tener la reciprocidad que se le va a exigir a un ciudadano norteamericano que venga de forma permanente y esté enfermo y vaya a un hospital público. o venga a educarse a la UBA. No, no, no tiene que ver comparar prestaciones de servicios. Claro, pero ahí vos estás comparando dos cuestiones distintas. No, no, por eso corregí. Educación. Planteemos la cuestión de salud. Alguien que se está formando con una beca en los Estados Unidos. Bueno, si en la Argentina, por ejemplo, sí, y en la Argentina, un argentino que decide ir a los Estados Unidos tiene que pagar por su educación, salvo que tenga una beca. Lo mismo ocurriría en el caso de un estadounidense que eventualmente decida formarse en la República Argentina. Si no existe reciprocidad, si no existe igualdad de trato, bueno, se le podrá otorgar una beca como se le otorga a los argentinos, digo, pero se le podrá establecer un régimen decepcional. Pero lo cierto es que los argentinos no estudian, por ejemplo, en las universidades de Norteamérica de forma gratuita. Yo tengo una hermana que está estudiando de forma gratuita en una universidad norteamericana. O salvo por becas, ¿no? Bueno, y en ese caso existe reciprocidad, podrá venir a estudiar gratuitamente. Y te digo, en el ejemplo que vos das, si tu hermana estudia gratuitamente en los Estados Unidos, podrá venir un norteamericano a estudiar gratuitamente en la República Argentina sin pagar absolutamente nada. Esto cambia, modifica muchísimo, ¿no?, la cuestión, sobre todo en cuestiones de salud. Me estoy imaginando para atrás. Tiene que ver con una cuestión de justicia y equidad, Nicolás. Digo, porque acá se trata de dispensar el mismo trato que le están otorgando a los argentinos en el exterior, fundamentalmente. Y si no le dispensan, si no le dan un trato igualitario, si no hay reciprocidad, establecer algún mecanismo que compense ese trato injusto que se nos da en el exterior. Y si no hay tampoco voluntad... Esta comparación, con todo respeto, Petri. Franco Macri, su hermano torino, el padre y el tío del presidente de la República, vinieron de Italia, vinieron siendo inmigrantes y se estaban... Estuvieron... Después Franco Macri estudió en la Ciudad de Buenos Aires, estudió ingeniería en la UBA, pero si hubiesen estado un año solamente, ¿hubiesen tenido que pagar la salud y la educación? Y no había... Pero estamos hablando... De una ucronía, sí. Yo soy de generaciones de inmigrantes. Y ellos, como la familia Macri, como mi familia, como la familia de muchísimos argentinos que venían o de España, o de Italia, o del Líbano, o de distintos países que poblaron estas tierras, o en los últimos tiempos de países de Sudamérica, si tienen la intención de residir de manera permanente, como lo hicieron esas grandes oleadas migratorias allá por finales del siglo XIX, principios del siglo XX, o como le están haciendo estas últimas oleadas migratorias ya provenientes de países limítrofes hermanos, si lo hacen, Nicolás, con intención de quedarse en la República Argentina, van a tener el mismo estatus que tiene un nacional como lo han tenido toda la vida, digo. Acá no estamos hablando de los que vienen a quedarse a desarrollar su plan de vida en la República Argentina, que su situación en nada cambia respecto de lo que ha sido históricamente una de las políticas de Estado que ha tenido la República Argentina para con la inmigración. Lo que cambia es aquella persona que temporariamente ingresa al país, eventualmente haciendo uso de algún servicio, por ejemplo, de salud. Le agradecemos mucho, Petri, es para discutir mucho más, pero bueno, si se nos termina el tiempo, veremos qué es lo que pasa con el proyecto. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.